Mira, ahí está López Obrador. La estoridad, ¿dónde está? La austeridad. ¿No se está? Tantito permiso. Espérate, déjame. Quédame filmar. Quédame filmar. Sí, pero de ladito para que pase el vehículo. Quédame filmar. Mira. Está la austeridad. ¡Molly! Voy para allá, voy para allá. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá, voy para allá. ¿Cómo que no? Voy para allá. ¡Vamos atrás con pujes! ¡Hala pujes! ¡Hala pujes! ¡Danos chance de pasar! ¡Danos chance de pasar!